Peppa, ¿dónde estás? Mira, mira, he venido a ver estos patitos y les voy a dar de comer. ¿Qué me dices? ¡Ay, qué bonitos que son! ¡Hola, Rebeca Rabbit! ¡Hola, yo también he venido! ¡Mira, mira cómo se acerca! ¡Qué cerquita estoy del pato! ¡Qué chuli! ¡Es verdad! ¿Y qué les vais a dar de comer, Peppa y Rebeca? A los patos les gusta mucho la verdura, así que los he traído a Escarola. ¡Hola! ¡La tienes ya en la mano, Peppa! ¡Sí, sí! ¡Se la voy a tirar ahora mismo! ¡Una, dos y tres! ¿Y tú, Rebeca Rabbit? ¡Mira, mira, mira cómo se acerca el pato! ¡Qué cerquita lo tengo! ¡Tomad, tomad Escarola! ¡Tomad! ¡Una, dos y tres! ¡Allá va! ¡A ver, que la suelta! ¡Allá va! ¡Toma! ¡Mirad, mirad, niños y niñas! ¡Mirad cómo se la comen! ¡Voy a echarles más! ¡Les encanta la Escarola, eh! ¡Tomad, tomad! ¡Hala! ¡Cómo se la comen! ¡Qué chuli! ¡Mirad, mirad cómo se acerca! ¡Hala! ¡Qué cerca lo tenemos, eh! ¡Qué bonito es! Este patito es de color marrón, pero he visto unos patos más. Voy a ver si encuentro otro de otro color. ¡Sí, Rebeca Rabbit! ¡Mira, mira! ¡Ese es de color blanco! ¿Lo veis ahí? ¡Ay, qué pato más bonito! ¡Uno marrón y uno blanco! ¡Es verdad, Peppa Pig! ¡Pero hay más, eh! ¡Sí! ¡Vamos a ver! Mientras busco otros patos de colores, les voy a echar gusanitos, porque también les gusta mucho. Y ya se han cansado de comer Escarola. ¡Mirad, mirad cómo se acercan! ¡En cuanto ven un gusanito, se ponen más contentos! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te lo he echado! ¡Muy bien, Peppa! ¡Hala! ¡Cuántos gusanitos! ¡Mira, ese le ha caído encima! A ver, a ver cómo se los comen. ¡Guau! ¡Cuántos gusanitos, Rebeca Rabbit! ¡Sí, sí! ¡Les gustan mucho! ¡Mirad, este es otro! ¿Veis? ¡Tiene plumas verdes! ¡Qué bonito! ¡Mira, a ver! ¡Hay uno, dos, tres marrones, uno un poco verde y otro blanco! ¡Anda! ¡Les encantan los gusanitos! ¡Les estamos echando muchos! ¡Ya se han comido las carolas! ¿Y ahora quieren gusanitos? ¡Ja, ja, ja! ¡Mirad, mirad cómo comen! ¡Guau, Peppa Pig! ¡Te lo estás pasando bien, eh! ¡Muy bien! ¡Me lo estoy pasando fenomenal! ¡Ay, cómo comen los gusanitos! ¡Y cuando uno come mucho, ¿qué es lo que pasa después? ¡Que tiene sed, eh! ¡Mirad cómo beben agua! ¿Veis? ¡Mirad ese oscuro cómo bebe! ¡Ahora ya ha dejado de beber! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ah, ahora que siguen comiendo escarola! ¡Mira, el marroncito está bebiendo agua! ¿Lo veis? ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, y ahora el blanco y gris bebe agua! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo beben agua! ¡Hala! ¡Y también agarran la escarola del agua que se ha caído, eh! ¡Les gusta así fresquita! ¡Hola, patito! ¡Hola! ¡Qué ojos azules más bonitos! ¡Qué guapo eres! ¡Y tú, blanquito, también! ¡Qué guapo! ¡Mirad, esa es una casita que tienes! ¡Para dormir por la noche! ¡Y la veis! ¡Una foto para el recuerdo, Peppa! ¡Estáte quitecita! Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal ¡Y manitas arriba! ¡Chao, amiguitos y amiguitas!